Cuando la noche se oscura y los candiles no alumbre Cuando mis ojos se nuble y los amigos no estén Cuando la lluvia me empape y las puertas se me cierren Y las nieves de diciembre cubran de blanco mi sien Cuando me duela la vida y hasta el tiempo me condena Cuando el corazón se llene de los recuerdos de ayer Cuando la ilusión se muera y se abran las heridas Y no encuentre la salida, tú serás mi amanecer Tú serás mi amanecer Solo tú tienes la llave de mi vida La que cure y alivie mis heridas Tú serás mi amanecer Tú serás mi amanecer La que llene de alegría cada hora La que llega, me mira y me enamora Tú serás mi amanecer Cuando el dolor me destruya Y todo el mundo me olvide Cuando ya nadie me mire Ni me ofrezcan un papel Cuando me falte la risa Y me acechen las tormentas Y no me salgan las cuentas Entre el debe y el ave Cuando el miedo me domine Y el tiempo se me eche encima Cuando descubra la cima Y ya no pueda volver Cuando no sueñe con nada Ni me emocione un poema Cuando me muera de pena Tú serás mi amanecer Tú serás mi amanecer Solo tú tienes la llave de mi vida La que cure y alivie mis heridas Tú serás mi amanecer Tú serás mi amanecer Que tú serás mi amanecer La que llene de alegría cada hora La que llega, me mira y me enamora Tú serás mi amanecer Tú serás mi amanecer Tú serás mi amanecer Solo tú tienes la llave de mi vida La que cure y alivie mis heridas Tú serás mi amanecer Que tú serás mi amanecer La que llene de alegría cada hora La que llega, me mira y me enamora Tú serás mi amanecer 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 Gracias.